Hola, soy Digital Miguel, el primer presentador de noticias generado artificialmente por CyberNews.com, una fuente fiable de consejos, noticias y opiniones sobre ciberseguridad. Los piratas informáticos afirman haber borrado varias docenas de dispositivos Apple, haber penetrado profundamente en los sistemas administrativos de la empresa y haber obtenido copias de imagen de las unidades de los portátiles de los empleados. La rama alemana del colectivo Poco Unido en Ánimes afirma haber vulnerado la filial alemana de la petrólera estatal rusa Rassniv. Los medios de comunicación locales informaron de que Rassniv se puso en contacto con el organismo de vigilancia de ciberseguridad del país, indicando que, efectivamente, la fuga de datos se había producido. Rassniv es el tercer actor del mercado alemán de refinado de petróleo y tiene profundos vínculos políticos con las élites alemanas. El ex canciller alemán Gerard Schroeder es el presidente del Consejo de Administración de Rassniv. Los piratas informáticos afirman haber tomado como objetivo a Rassniv en Alemania debido a la fuerte presión que ejerce contra las sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania. Los activistas anónimos han logrado acceder a los servidores de Rassniv Alemania y han intervenido grandes cantidades de datos. En el proceso, penetraron muy profundamente en los sistemas de Rassniv Deutschland. Tan profundamente, de hecho, que encontraron fácilmente las copias de seguridad de los ordenadores portátiles de los empleados y ejecutivos, afirman los hackers. Las capturas de pantalla adjuntas a la declaración indican que los hackers han obtenido derechos administrativos sobre algunos servicios de la unidad alemana de Rassniv. Los hackers también afirman tener imágenes del disco duro de los dispositivos de los empleados, imágenes del disco duro del servidor de correo, varios documentos de la empresa y otra información. El ataque parece haber borrado 59 dispositivos Apple y rediseñado otros dispositivos de la empresa. Las personas que están detrás de la brecha afirman no tener intención de filtrar todos los datos. Los objetivos principales son los políticos y grupos de presión y sus negocios a puerta cerrada. Lo que ya es seguro es que estos datos no se filtrarán públicamente porque el efecto de una filtración pública sería menor que el beneficio que los competidores podrían obtener de ella. Así que, como siempre hace en Anemes Alemania, echar un vistazo silencioso y hacer que la gente revise objetivamente los datos que hay, afirman los hackers. Los expertos en seguridad dijeron al periódico alemán Spiegel que el ataque penetró profundamente en el sistema y podría haber provocado la caída de las funciones de control. En la noche del 24 de febrero, las fuerzas rusas invadieron Ucrania. Ante el ataque, la comunidad de hackers comenzó a reunirse para ayudar a los ucranianos. Siendo en Anemes el más destacado, numerosos grupos de hackers e investigadores participaron en diversas campañas para ayudar a Ucrania. Los ciberactivistas atacaron a los medios de comunicación rusos controlados por el Estado, TAS, Comersan, Izvestia, Fontanka y RBC, dejándolos fuera de servicio. Un grupo desconocido ha creado una herramienta web que permite a la gente participar en ataques de denegación de servicio distribuidos, TIDOS, contra sitios web rusos que, según afirma, están difundiendo desinformación. Otros crearon un teléfono rojo contra la guerra que permite a los rusoparlantes y a los expatriados de todo el mundo llamar a los ciudadanos e informarles de las atrocidades que Vladimir Putin está cometiendo en su nombre en Ucrania. Además, las empresas de ciberseguridad están instando a los civiles de a pie a unirse a la ciberguerra mediante una aplicación que les permite atacar los sitios web rusos que difunden desinformación. Numerosos servicios relacionados con la informática fueron bloqueados o abandonaron el mercado ruso tras la invasión. Según las Naciones Unidas, más de dos millones de personas han huido de Ucrania a los países vecinos, mientras que miles de civiles han perecido en medio de los combates. Numerosos servicios relacionados con los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos.